¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Que se va de tren! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Todo! ¡Suma! ¡Todo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí, espera! ¡Vamos! ¿Puedo ir yo? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Todo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tienes que ser obediente! ¡Tienes que ser obediente! ¡Tienes que ser obediente! ¡Y así, papito, Dios te amará! ¡Tienes que ser obediente! ¡Tienes que ser obediente! ¡Tienes que ser obediente! ¡Y así, papito, Dios te amará! Si obedeces a papito y a mamita a la vez, las cosas nunca más te saldrán al revés Tu hermanito y hermanita podrán ver en ti, el ejemplo que ellos van a seguir Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente Y así papito Dios te amará Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a lo siento que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, de una lunita alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy Canta la homina juntos con el alefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Él tiene todo el mundo En sus manos tiene todo el mundo En sus manos tiene todo el mundo En sus manos fue el techo, fue por él Él tiene el viento y el agua En sus manos tiene el viento y el agua En sus manos tiene el viento y el agua En sus manos fue el techo, fue por él Él tiene a todos los niñitos En sus manos tiene a todos los niñitos En sus manos tiene a todos los niñitos En sus manos fue el techo, fue por él Él tiene a todos los papitos En sus manos tiene a todos los papitos En sus manos fue el techo, fue por él Él tiene a todas las familias En sus manos tiene a todas las familias En sus manos tiene a todas las familias En sus manos fue el techo, fue por él Pues el techo, fue por él Pues hecho fue por él Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón, ¿dónde? En mi corazón Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón ¡Sí! Pues Jesús ya vive en mí Es tan hermoso, siento tanto gozo De que su amor está en mi corazón Es tan hermoso, siento tanto gozo De que su amor está en mi corazón Yo tengo amor de Dios, amor eterno en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón, ¿dónde? En mi corazón Yo tengo amor de Dios, amor eterno en mi corazón ¡Sí! Porque su amor es de Dios Es tan hermoso, siento tanto gozo De que su amor está en mi corazón Es tan hermoso, siento tanto gozo De que su amor está en mi corazón Yo tengo paz divina, yo tengo paz divina Yo tengo paz divina, comprensible en mi corazón Yo tengo paz divina, comprensible en mi corazón Sí, 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 sí En mi corazón están hermosos